El aceite de oliva es una grasa buena que tiene el poder de activar los genes que metabolizan más la grasa, sobre todo en la zona abdominal. Las grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva son útiles para reducir el colesterol y mantener los niveles de azúcar en sangre. Además, son un factor clave para mantener el hambre bajo control. Y además de todo esto, nos ayudan a reducir la grasa en la zona de la cintura. Una excelente forma de consumir el aceite de oliva es con un aderezo para tus ensaladas o vegetales asados. Aquí te doy la receta. Tres dientes de ajo, media cebolla, dos chiles serranos, una taza de aceite de oliva, el jugo de un limón grande y un manojo de cilantro. Todo esto lo vamos a licuar y nos va a quedar un poderoso aderezo delicioso y muy saludable para tus ensaladas. Ya sabes, no es dejar de comer, es saber comer.